Semillas por Matías Aguirre Cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios Por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto donde eran esclavos Creo que la palabra de Dios hoy es muy clara Pero yo quiero compartirte mi pensamiento en esta mañana Y es que es muy fácil dejar a Dios de lado cuando todas las cosas van muy bien Es fácil cuando tenés trabajo, cuando no te falta nada en la mesa Es muy fácil cuando lo tenés todo Es más, hasta pareciera que Dios ni siquiera es necesario para nuestras vidas Ahora, lo difícil es cuando comienzan a faltar las cosas Cuando comienza a hacerse todo cuesta arriba Yo te hago una pregunta, en ese momento, ¿de quién te acordás? Es importante que podamos aprender a buscar a Dios en los buenos y en los malos momentos Nuestro Dios está cuidando de nosotros todo el tiempo Él conoce nuestros corazones Conoce qué nos hace bien y qué nos hace mal Y Él siempre nos va a querer prósperos y bendecidos Pero yo te quiero animar en esta mañana a que no tomes esta actitud Dice la palabra de Dios, buscadme mientras pueda ser hallado Mi amigo, mi hermano, yo te digo en este día No esperes a que ocurra una tragedia para recién tener que buscar de Dios Él te ama mucho y siempre te está esperando Dios te bendiga mucho